Hola chicos, bienvenidos a la decimoprimera etapa del ciclismo lápiz. Hoy os voy a presentar estas bicis que he dibujado yo. Comenzamos por la Mérida del equipo Varey McClaren, que su jefe de filas es Mikel Landa. Bueno, la segunda bicicleta es la Bianchi del Jumbo Visma, que su jefe de filas es Primoz Roblich. La tercera es la Scott del Mitchelton Scott, que su jefe de filas es Simon Yates. La tercera es la Trek del equipo Trek Segafredo, que su jefe de filas es Richie Porte. La cuarta es la Pinarello del Ineos Grenadier, que su jefe de filas es Richard Carvalho. La quinta es la Chervelot del equipo Sunweb, que su jefe de filas es Mark Hirschie. Y la sexta y última es la Ridley del equipo Lotus Oudal, que su jefe de filas es Tom Altegent. Bueno, espero que os haya gustado y no tengo muchas más bicicletas que enseñaros. Adiós. Adiós. Adiós.